Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esta archa Que brotan al saber que ya te marchas Miguel Ángel Castillo Esto es tu cumbia con sabor Y el saludo va para Estudios Magic Records Sabor Pasión colombiana Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esta archa Que brotan al saber que ya te marchas Que brotan al saber que ya te marchas Que brotan al saber que ya te marchas Música Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.